Saludos mis queridos amigos, como todos los lunes tenemos el mensaje de los ángeles para esta semana. Para los que no me conocen, yo soy Joyce Pagan y tengo un mensaje de los ángeles para ti. Esta semana nos va a acompañar el ángel de la abundancia que es la carta número 17 de las cartas de los ángeles sanadores. Y el mensaje del ángel de la abundancia es el siguiente. Vienen cambios positivos para ti, van a florecer tus proyectos y anhelos, todo obra para bien. Qué mensaje más maravilloso. Vienen cambios positivos para ti, van a florecer tus proyectos y anhelos y todo va a obrar para bien. Fíjate que acabamos de salir de un eclipse y es el último eclipse del año. Ese eclipse tenía, verdad, una, vamos a decir, una energía de transformación. Por lo tanto, se supone que los obstáculos hayan sido removidos, la frecuencia haya sido elevada. Y por eso es que sale esta carta en este momento, augurándote que en lo que queda del año, lo que empieza, en lo que empieza el año, los asuntos tuyos van a florecer. Vas a lograr tus anhelos, tus sueños y la abundancia se va a manifestar en tu vida. Qué feliz me hace esto. Y acuérdate que esto aplica a todos los aspectos de nuestra vida. Es importante sintonizarte con los ángeles porque tu ángel de la guarda está contigo 24-7, los 365 días del año. Y está en espera que tú le pidas para ayudarte en todo lo que tú necesites. Si este mensaje es de tu agrado, conéctate con nosotros en todas las redes sociales, TikTok, YouTube. Y particularmente en YouTube puedes suscribirte a nuestro canal de Joyce Pagan, que hay muchísimo contenido totalmente gratuito. Hay meditaciones guiadas. Tenemos todos los live están ahí, todo ese contenido maravilloso. Así que te pido que te conectes con nosotros y también que nos siga parte de seguirnos, que también compartas la información con personas que tú creas que puedan resonar con toda esta información. Recuerda que tenemos el curso de los ángeles para todo el que quiera profundizar. En el curso de los ángeles tenemos en nuestra página web houseofthehealingangels.world el curso que te puedes suscribir, matricular y te ofrece un certificado al concluir el mismo. Tenemos también los libros en una oferta buenísima. Consigues tres libros y el cuarto libro es un obsequio de House of the Healing Angels. Así que quédate con nosotros, suscríbete a nuestra página y vas a recibir mensajes diarios de los ángeles a tu correo electrónico todos, todos los días. Ven y chequea todas las mercancías nuevas, todas las herramientas nuevas que tenemos para conectar con nuestra parte espiritual. Así que te esperamos. Un abrazo gigante y hasta nuestro próximo encuentro. Que los ángeles te acompañen. Yo soy Joyce Pagan y tengo un mensaje de los ángeles para ti. Bendiciones.